¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso! ¿De bien? Gracias, gracias. Vamos a todo, deléctalo, por lo que tú sabes. Por favor, secretario, o sea, secretario. El público, absoluto silencio, por favor. De que cada uno es un peligro para nuestro dinero. Mira, va a andar con este. ¡Éxito! ¡Altura! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! Este es uno de los primeros planos. El de ahí, es del que va, de arriba. Ahorita, con su patis pasito tropical, Arturo. Un besito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!